El Ayuntamiento de Morelia instaló el Consejo Municipal de Protección Civil 2015-2018, esto con la finalidad de salvaguardar la integridad y seguridad de los ciudadanos en caso de desastres naturales o contingencias. El síndico municipal Fabio Sistos Rangel agradeció la labor de los integrantes a este consejo y subrayó que el apoyo a la población siempre será un baluarte en el desarrollo de Morelia y en el Estado, ya que es en la participación ciudadana como se pueden evitar tragedias. Reconozco el desempeño profesional, el altruismo y la vocación de servicio de todos los miembros de este consejo y de todos aquellos que se han abocado precisamente al rescate de víctimas. Dentro de la instalación se propuso la creación de ocho grupos de trabajo dentro de este Consejo Municipal de Protección Civil con responsabilidades y tareas específicas, en el cual destaca un nuevo grupo de trabajo denominado de investigación, mediante el cual se recibirá apoyo de las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.